Vamos al 2.13, la autoevaluación de lo aprendido para noveno grado, cuaderno de ejercicios, resuelve y marca con una X la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste. Debes de ser consciente con lo que respondas, si has aprendido, en qué podrías mejorar y si no, pues algún comentario por el cual crees que no aprendiste. Vamos a multiplicar raíz de 75 por raíz de 50 y utilizando simplificación. Aquí vamos a hacer lo siguiente, 75 lo descompongo, tiene tercera, 25, este tiene quinta, 5 y quinta 1 y 50 tiene mitad que es 25, quinta es 5 y quinta es 1. Ahora vamos a hacer lo siguiente, raíz de 75, ¿a qué va a ser igual? Por raíz de 50, raíz de 75 va a ser igual a 3 por 5 al cuadrado. Por, en este caso, raíz de 50 es 2 por 5 al cuadrado. Sale del radical y sale este radical, entonces me va a quedar, me va a quedar aquí 5 raíz de 3 por 2 raíz, perdón, 5 raíz de 2, este es 5. Y luego, multiplico 5 por 5, que me queda 25, raíz de 3 por 2 son 6. Racionalizo números como 1 sobre raíz de 3, multiplicamos raíz de 3 arriba y raíz de 3 en el denominador. 1 por raíz de 3 es raíz de 3 sobre raíz de 3 al cuadrado y me queda raíz de 3 sobre 3, ya sin el radical. Sumo y resto raíces cuadradas como raíz de 7 más 3 raíz de 7. Esto va a ser igual, aquí es 1 como coeficiente más 3 raíz de 7 y 1 más 3, 4 raíz de 7. Puedo sumar y restar raíces cuadradas, raíz de 28 menos raíz de 63 más raíz de 7, utilizando simplificación. Nuevamente, vamos a descomponer en factores primos, mitad, 14, mitad, 7, 7, 7, 1, entonces me queda raíz de 28. Para 63, en este caso, me queda, acá es tercera, es 21, ¿verdad? Luego, luego tercera, 7, séptima, 1. Veamos en el otro, raíz de 7, me va a quedar raíz de 7. Entonces, raíz cuadrada de 28 es igual a qué? Sería 2 al cuadrado por 7, menos raíz de 63 sería 3 al cuadrado por 7, más raíz de 7. 2 sale radical y 3, entonces me queda 2 raíz de 7, menos 3 raíz de 7, más raíz de 7. Entonces, acá 2 más 1 es 3, menos 3 es 0, entonces al final me va a quedar 0, ¿verdad? Y al final aplico correctamente la propiedad distributiva para resolver operaciones como raíz de 5 por raíz de 5 es raíz cuadrada de 5 al cuadrado, más por menos da menos, raíz de 5 por 6 es 6 raíz de 5. Y este sale radical y me queda 5, menos 6 raíz de 5. Y como no son radicales semejantes, ahí lo dejo. Espero que te sirva también nuestras orientaciones. Entonces, vamos a bajarle un poquito para que visualices el último ejercicio que está acá. Fíjate bien, raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 5 al cuadrado, más por menos da menos, raíz de 5 por 6 es 6 raíz de 5 y este 5 sale el radical porque tiene exponente con el mismo índice, entonces me queda 5 menos 6 raíz de 5. Y ahí termina, espero que te sirva. Saludes chicos y chicas.